Mi negra pena bailar, la cumbia va dule la mi negra pena bailar, la cumbia ba dule la clase tu mal eve. Vendiendo cuando baila Baila la Baila la Baila la Baila Baila la minera Baila su quieres Baila la minera, baila la, baila la, baila la, baila la minera Y en la otra parte, en la otra parte